hola cómo están otra vez bienvenidas al canal mi nombre es marisela para las nuevas estado bueno tengo tres días de descanso porque pues me ha aventado casi más de un mes trabajando fuerte y solamente he tenido un día de descanso así que cuando dijeron tres días pues aproveché y lo estoy aprovechando al máximo en la mañana que debe subir un poco más temprano el vídeo pero no lo tenía listo entonces por eso este que me demoré a ver si se puede apreciar a ver un bueno si se puede ver el otro álbum de el flipbook de flamingos y summer no se los voy a enseñar ahorita hasta mañana que sea de día para que lo puedan apreciar mejor pero este mañana también tengo que ir al correo entonces este pues no me iba a dar tiempo de todo pero bueno vamos a empezar el primer vídeo es de el primer flipbook es de esta muñequita para las que viven en eeuu esta imagen es bien común yo las he visto en hallmark hallmark es una tienda donde venden exactamente tarjetas y todo eso pero hace mucho tiempo en un trabajo ya tiene un muchísimo tiempo una señora me regaló muchas revistas de estas de las cuales yo nada más guardé como 45 revistas y después de ahí estuve haciendo algunos recortes bueno en fin solamente me quedaron algunos recortes pero la portada era ésta así tal cual y bueno cada cada revista tenía diferente portada yo las he visto también en el woodwind en segunda mano pero bueno me inspiré en esta en esta muñequita porque quiero hacer una como no sé cómo explicarles a tengo en mente algo pero éste venía una muñequita recortable las que me siguen por instagram van a ver en la foto original de esa página y mi muñequita pues yo la puse en esta bolsa esta bolsa fue de target y estas florecitas también son del dólar son unos collares que se usan acá para para cuando hay fiestas y eso las dan mucho porque es costa y las dan mucho para los carnavales para fiestas para fiestas de de patio o sea asados todo eso pues se usan mucho más que nada los americanos porque pues nosotros no lo usamos solamente en fiestas con esa temática no yo vi estos 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 vídeos desde el año pasado y compré unas flores pero se me perdieron entonces las tuve que volver a comprar de otro color y bueno ya desarmadas lucen así ajá se les va retirando el popotito que lleva en medio y van quedando así entonces yo las he pegado con silicón y les he puesto un un botón ajá esta esta bolsa es de target de las últimas compras y pues son de esas bolsas que son playeras pero pues es una mini bolsa y pues adentro le puse el flipbook no está terminado todos saben la razón del porqué porque cuando las envío bueno pues ya tiene nombre tiene más cosas y todo eso pero esta muñequita venía así recortada bueno venía para recortar y yo le puse aquí está pegada con washi tape para que la puedan despegar y tiene solamente dos mudas de ropa esta es una y esta es la otra ajá aquí viene su nombre y ella dice que ella ayuda a su abuela a sembrar vegetales lechugas y todo eso no es en la historia de esta muñequita y esta muñequita este va pegada aquí lleva un té ay que me encanta este té que es el que ahorita estoy tomando ay que rico y frío me gusta más y bueno aquí va a llevar una pequeña nota y acá dice momentos de scrap bueno esta muñequita se va a ir de viaje va a ir de viaje por estados unidos porque pues me encantaría no saben me encantaría que viajara a república dominicana a costa rica a méxico a australia a las personas que realmente pues he intercambiado con ella así que he hecho gran amistad pero no puedo porque el correo es bien difícil tarda mucho me lo devuelven etc 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 bueno esa muñequita va a llevar esta libreta y aquí pues la persona que la reciba me va a escribir o me va a hacer un tipo de smash ajá y me va a escribir algunas cosas que le pareció o que le gusta lo que ella quiera es plasmar un recuerdo una dedicatoria no sé como si fuera un smash pero es un mini smash de la muñeca entonces pues como yo no puedo viajar pues hagan de cuenta que pues estoy con ella y me está haciendo una dedicatoria a una libreta como se hacía antes cuando uno salía de secundaria entonces esta muñequita va a viajar mañana a ver a donde se va y pues de regreso voy a querer una postal lo único que estoy pidiendo pues es de regreso el mini álbum y va a llevar un sobrecito pues de chunches de goodies pero va a ser para esa persona que reciba a esta muñequita y se va a quedar pues con estas páginas que yo le puse aquí con el té que va pegado con washi té y algunas otras cosas que se van que esa persona que va a recibir a Ana entonces pues eso es lo que se va a quedar esa persona más aparte se va a quedar con una bolsita de chunches ojalá y que la temática pues ojalá y que se llene la libretita de pues de de personas que que hemos hecho grandes amistades y pues se va a ir mañana al correo así y pues a ver cuántas ciudades puede visitar Ana la segunda es este este es un flipbook de summer o de sprint o de vacaciones como ustedes ni quieran llamar este encaje era lumen lo mandó de México estas florecitas son del dólar tree este encaje es color verde este ya lo compré en joans ya hace mucho tiempo y pues adentro va a llevar igual una bolsita de chunches ya saben lo que me gusta regalar a mí y pues aquí le hice un un flipbook lo que estoy viendo que el washi té que compré en el Michael's no se adhiere bien ya llevo varias veces que lo repaso y lo repaso y como que no tendré que cambiar el washi té de lomo bueno aquí le estoy poniendo las tonalidades son en verde aquí le puse un tag de diferentes washi té en verde le puse unos stick en notes está bonito me gustó mucho los colores le puse un clip de ballena le puse un botón unos como marquitos de transparentes le puse un té ay me encantan estos porque los puedes tomar fríos le puse unos stickers estos son del target de Sumer pero pues aquí lo dividí la página a ver si se alcanza a ver bien y pues va a llevar una carta y va a llevar más cositas pegadas no dice el nombre les digo porque todavía no sé para quién va a ser pero me gustó mucho y pues este para las personas que viven en Estados Unidos ojalá y que les haya encantado la idea del Dollar Tree de las flores porque ahorita pues este hay muchas flores de muchos colores pero pues imagínense cuántas flores pueden salir de estos collares porque vienen tres entonces pues me gustó pues ponerles botones perlas lo que tú quieras y van a lucir siempre bonitas y entre más le pongas pues van a lucir mucho más 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 ya tú le puedes poner las que tú quieras y bueno el flipbook que les digo de Sumer de los flamingos que estoy bien emocionada porque todavía no lo termino este mañana se los muestro con la luz del día y espero verlas mañana y espero que les haya encantado mucho la idea y pues a ver a quién le llega la muñequita para que me comenten y si les gusta esta idea a lo mejor la pueden hacer entre sus amigas más allegadas su comunidad su pues siempre uno tiene más amistad con unas con otras aunque todas nos hemos llevado bien y ninguna me ha defraudado pues a lo mejor pueden agarrar esa temática o decirme qué les parece qué le puedo agregar o qué le puedo quitar cosas así ¿no? bueno mi nombre es Marisela y las espero ver mañana bye bye no no no